Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Las malas lenguas, desbarres, barbarismos, redundancias y demás barrabasadas. Y hoy hablaremos de arrenda no es lo mismo que arrienda. Espero que les guste. Arrenda no es lo mismo que arrienda. El verbo transitivo arrendar tiene tres diferentes significados, pero para todos ellos su conjugación es irregular. Sigue el modelo del verbo acertar. Así, en el presente de indicativo, la conjugación de dicho modelo es la siguiente. Yo acierto, tú aciertas, él acierta, nosotros acertamos, ustedes aciertan, ellos aciertan. Y en el presente de subjuntivo, que yo acierte, que tú aciertes, que él acierte, que nosotros acertemos, que ustedes acierten, que ellos acierten. Sus imperativos, acierta, acierte, acierten. De tal modo y siguiendo puntualmente este modelo, el verbo arrendar se conjuga del siguiente modo, en presente de indicativo. Yo arriendo, tú arriendas, él arrienda, nosotros arrendamos, ustedes arriendan, ellos arriendan. Y en presente de subjuntivo, que yo arriende, que tú arriendes, que él arriende, que nosotros arrendemos, que ustedes arrienden, que ellos arrienden. Y sus respectivos imperativos, arrienda, arriende y arrienden. En su primer significado, el verbo transitivo arrendar, de renta, significa ceder o adquirir por precio el goce o aprovechamiento temporal de cosas, obras o servicios. Ejemplo, pese a la crisis económica, hay una oficina pública que arrienda un edificio de lujo. De ahí el sustantivo masculino, arrendamiento, acción de arrendar y contrato por el cual se arrienda. También el precio en que se arrienda. Ejemplo, voy a cambiarme de casa, me subieron el arrendamiento. En su segundo significado, el verbo transitivo arrendar, de rienda, significa atar y asegurar por las riendas una caballería. Ejemplo, no quiero que arriende su caballo en mi propiedad. Un tercer significado del verbo transitivo arrendar significa remendar la voz o las acciones de alguien. Esto quizá sea en España como barbarismo de arremedar y como consecuencia de la falta de ortoepia. Pues sólo quienes no pronuncian correctamente las palabras pueden decir arrendar en vez de arremedar. Como quiera que sea, abundan los hablantes y escribientes que no saben conjugar los presentes de indicativo y de subfuntivo del verbo arrendar. Ya sea que arrienden un departamento o una casa, es decir, que la renten o que arrienden un caballo, es decir, que lo amarren de las riendas. Estos hablantes y escribientes disparatados conjugan el verbo arrendar del siguiente modo. Yo arrendo, tú arrendas, él arrenda, nosotros arrendamos, ustedes arrendan, ellos arrendan. En la primera persona del plural no hay problema, pero en todas las demás se trata de barbarismos. Del mismo modo que en el presente de subfuntivo que yo arrende, que tú arrendes, que él arrende, que nosotros arrendemos, que ustedes arrenden, que ellos arrenden, los mismos hablantes y escribientes disparatados creen equivocadamente que los imperativos de este verbo son arrenda, arrende y arrenden. Todas estas conjugaciones constituyen disparates que abundan lo mismo en la lengua hablada que escrita y son frecuentes. Lo mismo en publicaciones impresas, libros, revistas, periódicos y en internet. En el diario mexicano El Universal leemos el siguiente encabezado. Para Ordeña, la delincuencia arrenda tomas clandestinas. Quiso informar el diario que la delincuencia organizada arrienda tomas clandestinas de combustible. Espero que les estén gustando todas estas lecturas de este libro, Las malas lenguas. Desbarres, insentidos, redundancias y demás barrabasadas. Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios, sígueme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos el próximo viernes con otro desbarre, sin sentido, palabra o barrabasada.